La Asociación Española de Renting de Vehículos ha dado a conocer los resultados de su estudio anual sobre la percepción general sobre el renting. En esta novena encuesta de calidad, los resultados muestran la buena salud del sector y es que la satisfacción media de los clientes es de 7,69 sobre 10. Los clientes de renting califican la mayoría de los factores que conforman el servicio con notas por encima de los 7,5 puntos. El seguro es el servicio mejor valorado, seguido de la entrega de los vehículos y el mantenimiento y reparaciones, si bien este último servicio ha perdido 0,13 décimas en la valoración debido principalmente a los retrasos en la entrega de recambios y de otros componentes. En la elaboración de este estudio se ha tenido en cuenta el contexto de escasez de vehículos y se les ha preguntado a los clientes si creían que el renting agiliza el proceso de entrega de vehículos en comparación con otras fórmulas, como la compra o el leasing y un 51,7% de los encuestados cree que mucho o bastante. La antigüedad media como cliente de renting se sitúa en los 3,3 años en el caso del particular y en los 5,9 en el de autónomos. En el hogar tendrían 1,9 vehículos, de los cuales 1,1, el más innovador sería el de renting. En cuanto al número de vehículos de los autónomos, la media es de 2,9, de los cuales 1,4 serían de renting. ¡Gracias!